¿Qué es el Palomayombe o Palomonte? ¿Y realmente la Kimbanda, tal como la conocemos hoy en día, proviene de estos cultos africanos? Quédate, hoy tenemos un invitado de lujo que nos va a explicar con detalle de qué estamos hablando. Hola, gracias por quedarte. Hoy tenemos el invitado que dijimos, el Babá Alfredo de Ollala, que él es Tatanquis y Pai. Depende de las líneas para entender este concepto complejo de lo que es este modo de cultuar esta religión tan mítica y desconocida como es el Palo que se practica aquí en el norte. Gracias por su tiempo, Babá Alfredo. La primera pregunta que le queríamos hacer es, ¿qué es el Palomayombe o Palomonte? El Palomayombe es el culto característico y propio de las culturas bantúes y más precisamente las que, de las tribus que provenían de la zona del Congo, de lo que actualmente hoy es el Congo. El Palomayombe es el Palomayor. El culto nace en la ceiba, se adora a la ceiba, en cuña en finda, como se le llama en la jerga, en la cultura bantú, donde se cree que la ceiba fue o es el origen de la humanidad. A través de las ceibas se manifestaron, se sigue manifestando hasta el día de hoy, todos los espíritus que llegan a nuestra dimensión a través de los distintos rituales bantúes. Inclusive los yorubas le llaman a la ceiba iroko, donde vive un orillá. Es el iroko y propio, propio iroko. Así que prácticamente es considerada la ceiba como el árbol principal, fundamental, de fundamento, justamente fundamento religioso, para todos los africanos, por así decirlo, englobándolos en las culturas congos, bantúes y en las culturas yoruba. Buenísimo. ¿Desde cuándo lo practican ustedes? Yo me inicié en las culturas paleras, en ganguleras, como también se la llama, en el año 2004. Lo hice de la mano del Tata Merquiades Borrero Santray y también está mi Tata Yeyo Mirrelecum. Tengo cruzamiento en dos líneas congas, como es, en dos líneas de palo, digamos, rama quimbiza y rama mayombe. Bavalorillá, soy bavalorillá por el culto yoruba, yoruba de batuque, de batuque afro-brasilero. Es el título que se le da a los sacerdotes batuqueros, por así decirlo, de corrientes afro-brasileras, llámese nación, oyó, nago, cabinda, yeyé, nago y yeyá. Y babalocha, viene el título así, de las culturas también yorubas, pero a través de las ramas afro-caribeñas, llamémosle afro-cubanas más precisamente, pero también está extendido por otros países, perdón, allá del norte sudamericano, entonces le llamamos afro-caribeñas, sudamericanas. Babalao es solamente para los sacerdotes del culto de Ifá. Y por el lado del palo, por el lado bantú, el título de sacerdote es el de tata o yaya. Tata para los hombres, yaya para las mujeres. Inquisis porque los inquisis son las fuerzas de la naturaleza. El tata o la yaya son los sacerdotes que movilizan a través de la ganga los inquisis de la naturaleza. De ahí que uno escuche tata inquisi o yaya inquisi. También el otro título, que tendría que ser separado para cualquier sacerdote de cultos afro-brasileros, es el que se obtiene a través de él la corriente de Umbanda. Uno se recibe, por así decirlo, de Pai Umbanda, Pai de Santo, May de Santo, ya con términos brasileros, o casi que da Umbanda. Sabemos que fue el primero aquí en Misiones en practicar palo, ¿no es cierto? En cuanto a si fui el primero en cultuar palo monte, palo mayombe aquí en Misiones, creería que sí. Al menos no se conoció algún registro anterior de algunos sacerdotes aquí en nuestra provincia. ¿Cómo cree usted que este culto impactó en la sociedad africanista del nordeste o del país inclusive? ¿Cómo impactó en esta sociedad? Cuando las corrientes, estas cubanas, que fueron ellos los que trajeron a Argentina, específicamente hablando de nuestro país, estos cultos que, a pesar de ser afro, eran distintos a los conocidos tradicionalmente, llámese batuque, llámese Umbanda, llámese Quimbanda. Entonces, cuando comenzaron a llegar estas corrientes afrocubanas, realmente había un resqueimor, había miedo de entrar a cultuar algo que uno no tenía mucha información. Hoy en día, creo que a través de las redes sociales, mucha gente, inclusive sin ser de la religión, sabe de que existen estos cultos, y a pesar de que, obviamente, no va a saber los fundamentos religiosos de cada uno, específicamente hablando, pero tiene una noción general a través de, justamente, de las redes sociales. Entonces, hoy por hoy, muchos tabúes que existieron en su momento, hoy se sabe que, bueno, eran miedos mal infundados por desconocimiento, o mal conocimiento, pero bueno, como toda cosa nueva, era tener miedo, digamos, a entrar a practicar algo que uno no sabe, si realmente va a ser bueno, o si realmente va a ser bueno, o si realmente va a dar los resultados como daban las corrientes afro-brasileras. Pero bueno, estaba ese temor inicial. Hoy por hoy, creo yo, ya todo el mundo que lo practica, lo ha difundido, habla, lo enseña, como en mi caso, por ejemplo, particular, a pesar de que no tengo iniciados, ningún hijo, por así decirlo, ningún ahijado, como se dice en Cuba, en Palomonte, Palomayombe, no tengo ahijados, a pesar de los años que llevo. Pero, obviamente, la mayoría de la gente que me conoce sabe que hace años que estoy en esto y en ningún momento me ha hecho daño alguno en mi vida personal esta línea. Al contrario, al contrario, me ha fortalecido muchísimo. Y la pregunta es que, ¿por qué no hago hijos o ahijados en Palomonte, Palomayombe? Pasa que a mí me gusta hacer las cosas como las aprendo. Entonces, hay elementos que para hacer una línea afro-cubana se necesita tener, y vienen de Cuba, obviamente. O quizás hay elementos que se puedan llegar a conseguir ciertas hierbas acá en Argentina, en nuestro país. Pero muchas veces esa misma hierba en Cuba se conoce con un nombre y acá tiene otro nombre popular. Entonces, a veces, ante la duda, prefiero hacer algo cuando estés realmente y completamente seguro de que tengo todo lo que realmente necesita esta línea para que realmente responda como tal, para que dé sus efectos positivos. Entonces, a veces, bueno, ante la falta justamente de elementos, prefiero decirle no a la gente, porque esté un culto diferente, con otra fuerza, otros compromisos distintos a lo que estamos acostumbrados los afro-brasileros. Entonces, hay que tener un poquito más de cuidado. Acá no es fácil decir el día de mañana, ah, bueno, me voy a esta casa, me voy, me cambio de mano y ya está. No, 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 no es tan así. Entonces, hay que hacer bien las cosas, prepararle bien a la persona mentalmente, psicológicamente y espiritualmente para que sepa que va a comenzar a cultivar una línea que necesita compromiso de la parte. Un iniciado en palomayombe sabe que hay un compromiso serio y que hay que cumplir. Entonces, no es tampoco algo del otro mundo, ¿no? Porque si no, yo no sería un ejemplo de años practicando esta línea. Pero, bueno, hay exigencias, hay cosas que hay que hacerlas bien, que no se puede decir, bueno, esto no importa si no está presente en el ritual, omitimos esto, en vez de tres velas ponemos dos, en vez de un huispio ponemos un vino. No. Hay cosas que a lo mejor en otras líneas son más persimisivas, pero estos cultos muy, muy antiguos, ciertas cosas hay que hacerlas así, tal cual lo enseñaron los mayores, como se le dice. Entonces, hay que mantener estrictamente porque cambiar a veces no da el mismo resultado. ¿Es compatible hacer palo con batuque, con umbanda y con kimbanda, que es lo que más se cultúa? El palomonte cultúa empungos, que serían lo similar a lo que son los orillas, los orillas, perdón, del batuca afro-brasilero, los orichas, quise decir, de la santería afrocubana. Los orillas son las fuerzas de la naturaleza. Lo mismo son los empungos para los bantubes. Hay distinto ceremonial, cambia la ceremonia, cambia el ritual, cambia en definitiva la concepción de cómo llegar a un empungo, el ritual es distinto, el camino es distinto. Cómo llegar a un empungo, digo yo, es camino distinto a, como hacen los yorubes, de cómo llegar al orillá. El culto es diferente, tiene muchos otros matices, se mueven lenguas diferentes inclusive. Entonces, hay que armar lo que se llama la ganga, es el receptáculo, el mundo donde van a vivir todas las fuerzas de la naturaleza que requiere determinado empungo. Ese dios bantú, el empungo. Todos los empungos, que serían los orillás o orichas de los batuqueros o santeros, son, digamos, están relacionadas a las fuerzas de la naturaleza y son dioses creados que fueron creados por el Supremo, siempre, obviamente. Para los yorubas, los fionolunos o los dumares, para los bantúes, tatasambi. Es el dios, para ambos casos. Están los orillás para los yorubas y los empungos para los bantúes. Hay similitudes, o sea, sincretismo, donde uno dice el ogún yoruba es el san jorge católico y es sarabanda bantú, hongo bantú. Oyun es el orillá yoruba, es la virgen de la concepción para los católicos y es mamá yola, yola guengere, para los bantúes. Y así, sucesivamente, tenemos los diferentes sincretismos que existen entre las divinidades yorubas, católicas y bantúes. A lo que iba. Todo esto hace que los cultos sean ya de por sí bastante diferentes. No tiene nada que ver el culto bantú con el yoruba. Absolutamente nada que ver. Hay un sincretismo, pero el culto es totalmente la forma de llamar, de llegar, de obtener la esencia de los empungos, totalmente distinta a lo que hacen los yorubas. Es distinta a lo que hacen los umbandas, la religión de umbanda. Y, inclusive, hay diferencias con la quimbanda. A pesar de que la quimbanda afro-brasilera, que tradicionalmente se conoce en Argentina, que llegó a la Argentina, que llegó a Uruguay, es de Brasil, ¿no? Bueno, a pesar de ser la quimbanda una rama de la quimbisa, tiene su diferencia. Fue creado en forma diferente y más sintética. El palomonte tiene tres ramas muy principales. El mayombe, la quimbisa y el brillumba. Bueno, el de la quimbisa, que es una rama muy sincrética, la quimbisa usa mucho el santoral católico y oraciones, inclusive, que se suman a los rituales, de ahí deriva justamente la quimbanda brasilera, afro-brasilera, la que llegó a nuestros, para nuestros lados, digamos. Entonces, de ahí viene quimbisa, quimbanda. Está totalmente relacionada directamente con uno de los empungos que cultúa la quimbisa que se llama Endoki, Lucancasio Cunyampemba, que es el mayoral de la quimbanda. El mayoral de la quimbanda brasilera se lo sincretiza directamente con el empungo Endoki, que es el mayoral, el mayombe de la quimbisa. Justamente, su símbolo, la herramienta principal del endoki es el tridente. Y, bueno, o casualidad, también de ahí sale el tridente de la quimbanda. ¿No es cierto? Es una rama, la quimbanda afro-brasilera es una variante de lo que es la rama quimbisa del Palomonte. A lo que voy es que la quimbanda afro-brasilera, a pesar de venir de una rama quimbisera con gobantú, el ritual es más sintético, es más resumido, lleva mucho menos elementos, menos ritual. Está adaptado, digamos, a un ritual donde, en su momento, cuando nace el afro, este culto de quimbanda, las condiciones no eran las más propicias para practicar un culto afro en tierras donde estaba el hombre americano gobernando y el negro era simplemente un esclavo. Entonces, obviamente, teníamos que adaptar, sintetizar todo lo que se podía hacer en un ritual al máximo. Porque no te daban los tiempos. Porque no podías hacer un ritual de días, llevar a la persona, hacer un, por así decirlo, un suelo en el monte de tantos días, presentarlo a la encunia en finda, presentarlo a la en finda, a los caminos, a las encilas, etc. No se podía. Entonces, pero por razones obvias. El negro estaba de esclavo. El tiempo que tenían libre, cuando ellos tenían la autorización de hacer una pequeña fiesta que se hacía con fuego. Y bueno, todos pensaban que era como era un culto tétrico del diablo. Entonces lo prohibían. Entonces tuvieron que adaptar las condiciones de aquel entonces, del medio ambiente, del hombre que lo maltrataba y que era el amo y ellos eran esclavos. Entonces tuvieron que sintetizar todo su culto y de ahí nace la quimbanda. Como una variante real de lo que es la quimbisa, más que nada la línea del endoki de la quimbisa. Pero bueno, por eso son las diferencias que hay. Pero también todo está dentro de lo que sacaron de ese ritual de la quimbisa. Los que eran sacerdotes, entendidos en aquel entonces, esos esclavos. Entre tantos esclavos, había esclavos sacerdotes de cultos. Y bueno, esos esclavos bantúes, sacerdotes en su momento, hicieron todo lo que pudieron humanamente hacer en ese momento para que surja un culto que sea rama de la quimbisa y que dentro de todo hay resultados realmente positivos, para lo que ellos querían. Si le pudieras dar un mensaje a la gente que quiere cultuar palo, a la gente que le interesa esto, ¿qué mensaje le diría? Todas aquellas personas que quieran cultuar palo, yo lo único que les pido, por favor, es que sepan elegir bien el padrino, la madrina, su tata o yaya, no apresurarse, saber bien de dónde viene esa persona si sabe realmente lo que es el culto, fijarse, saber cuál es su trayectoria religiosa, que sea verificable, porque, hablando mal y pronto, acá se prestan gustos para los chantas. Como es una línea que a todos les gusta, a aquellos que les gusta esa línea, no la línea de santos, sino más bien la línea donde encierra la magia, así, la brujería pagana, todo ese contexto que viene asociado al fuego, a los espíritus de la tierra, de los árboles, del monte, ¿no es cierto? Bueno, todo eso engloba, ¿cierto? Hay personas que les gusta mucho, engloba mucho misterio, a eso yo. Entonces, eso hay personas que la apasionan y otras no. Entonces, a las que le apasionan, por favor, tómense un tiempito y decir, bueno, acá me dijeron que hay un Tata. Bueno, vamos a averiguar sobre ese Tata. ¿Será real? Entonces, hablar, hablar con gente que ustedes vean que es realmente, ah, allá hay, no sé, una persona que tiene templo hace tantos años, voy a preguntar, a ver si lo conocen, inclusive en Cuba está la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, tiene una página, bueno, comunicarse a ellos porque ellos tienen anotado todos aquellos sacerdotes reconocidos por el pueblo cubano como tales. Entonces, tomarse un tiempito y averiguar bien, fijarse que el palo para hacer y hacerle palo a lo monte a alguien, esa persona que lo va a rayar no lo puede rayar en la casa de la persona que pide. Por ejemplo, yo digo, quiero hacer palo, a ver, entonces, consigue un Tata y el Tata me dice, bueno, vamos a hacer todo y todo en tu casa. No, 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 no se puede, eso es mentira, ahí ya empezamos mal. La persona tiene que tener su munanzo que es el cuarto, la casa de palo donde están todos los, el enfumbe, los inquisi, las gangas, las prendas, están en todo, hay muchas cosas. Bueno, todo eso tiene que tener un lugar. La persona que lo va a rayar en palo tiene que tener su lugar sento, asentado. Porque si no, no se puede hacer. Y si lo hace, va a salir mal, va a fracasar. Entonces ya, son cositas que uno tiene que ir teniendo en cuenta. Lo primero es averiguar la trayectoria de Tata y Zahiaia. Inclusive, les digo más, pueden, lo primero sería, mejor dicho, ir a la Asociación Cultural Yoruba de Cuba a través de las redes sociales. Seguramente trae un teléfono, tendrá un mail, comunicarse, preguntar y averiguar. Ponerse primero bien a tiro en cuanto a quién elijo para mi Tata. Porque esto no es para tomarlo así a las apuradas. Eso sería el mejor consejo que les doy por años de estar en esta religión. muy bien a tener en cuenta. Esto es muy importante lo que acaba de decir. Siempre hay que averiguar antes de meterse, ¿no es cierto? Además, en algo en lo que no hay demasiada información. Para comunicarse con usted, ¿cómo pueden hacer? ¿A qué número o red social se puede acercar el que esté interesado en cultuar la línea de Palo? Yo no tengo ningún problema en recibir todas las llamadas o los mensajes o el tipo de información que quieran en cuanto a Palo Mayombe, Palomonte, en ofrecer mi tiempo y lo que he aprendido en este tiempo que estoy en esta línea para aconsejar, sugerir a toda aquella persona que le interese el Palo. Ya les digo, desde ya, yo por ahora en este momento soy una persona que no tengo ahijados en Palo Monte, Palo Mayombe, por cuestiones de que muchas veces las prendas, los empungos que se asientan en el palo tienen sus cosas particulares, no es lo mismo hacer un empungo la ganga prenda zarabanda que centella, entonces cada uno lleva ciertos elementos, bueno, esos elementos a veces se consiguen y a veces no, ¿por qué? porque en Cuba, esto nació en Cuba, en África, bueno, y después cuando los africanos estuvieron en Cuba, volvió a surgir este Palo Monte, que capaz que difiera un poco, como se dice siempre, de lo que vino de África, y sí, porque algunas cosas de África los esclavos no pudieron traer, entonces se adaptó a América, entonces este Palo Monte, que es más bien afro-cubano, un palo afro-cubano, tiene su secreto y todo de elementos que están en Cuba y Cuba a veces tiene sus elementos propios, por así decirlo, que a veces en Argentina no hay, no se consiguen, entonces si faltan algunos elementos yo prefiero decirle a la persona mira, no te puedo hacer porque no tengo todo lo que realmente ese empungo, esa prenda, esa ganga, ese inquisi necesita para nacer, es preferible serle sincero a la gente que hacerle algo a medias o algo después le completamos porque ese después no llega nunca a lo mejor y la persona queda todo a medias y no sirve, entonces yo no tengo ningún problema en que la gente que se quiera unitar conmigo para saber más no más sino para escuchar simplemente mi humilde opinión en cuanto a mi experiencia en el Palomonte lo haga tengo mi celular tengo un mail y tengo la página de justamente en el Facebook hay un grupo de Facebook que se llama Regla Conga Palo Brujo que yo soy el administrador pueden comunicarse a través de ese grupo o si no de la página en Facebook del templo de Lilé nuestra sede central que es Centro Africanista Yoruba Bantú tiene el logo o si no en mi Facebook religioso Babá Alfredo de Oshalá o si no en mi número de celular 342 615 7557 muy bien muchísimas gracias gracias por su tiempo esperamos que siga bien y a todos ustedes los que nos están escuchando les agradecemos también por seguirnos siempre cualquier duda que tengan no piensen mucho escríbanlo abajo y veremos la manera de responderles y si tienen alguna inquietud pueden pasarla por el número que pasó el Baba o acá también nosotros estaremos en comunicación con él muchas gracias esto es Revista Afro los esperamos en el próximo programa